El tercer juzgado de investigación preparatoria de la victoria condenó a un año y seis meses de prisión preventiva a Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui, el sujeto que atacó cruelmente con un cuchillo a la perrita Dachi. ...asesorado por su defensa presente en esta audiencia y como tal se le condena al citado encausado como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres en Arabia de Mónica Luz Tupac Yupanqui Munayco. ...se le impone a Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui un año y seis meses de pena privativa y la libertad con carácter defectiva, la misma que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 27 de agosto del año 2020, vencerá el 26 de febrero del año 2025. Se fija una reparación civil de 5.000 soles que será pagada por el sentenciado a favor de la parte agraviada durante el tiempo que dure su condena. ...se le impone también la pena de inhabilitación al sentenciado conforme al artículo 36, numeral 13 del Código Penal. Esto es la incapacidad definitiva para la tenencia de perros bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento de ser denunciado penalmente por el delito de desobediencia y o resistencia a la autoridad conforme al artículo 368 del Código Penal. Tupac Yupanqui deberá pagar una reparación civil de 5.000 soles a favor de la agraviada durante el tiempo que dure la condena, la misma que vencerá el 26 de febrero del año 2025. Hasta el momento se sabe que Dachi permanece con pronóstico reservado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!